Hola niños, vamos a dar inicio a las clases del día de hoy y vamos a iniciar repasando el hermoso cuento que aprendimos ayer de Zoe. Zoe visita el zoológico. Zoe tiene unos zapatos de color azul. Su mamá le hizo un rico pastel de zanahoria. A Zoe le gusta ir al zoológico a ver los animales. Su animal favorito es el sol. Zoe se puso triste porque sus zapatos se le rompieron, pero su mamá se lo llevó donde el zapatero y se lo dejó como nuevo. Muy bien. Zoe, repitamos, zapato, zanahoria, zoológico, zorro, zapatero. ¿Recuerdan con qué letra inician todas estas palabras? Bien, con la letra Z. ¿Cómo se llama esta letra Z? Zeta. ¿Cómo se llama? Zeta. Hay otras palabras que también inician con la letra Z. Por ejemplo, tenemos aquí zafiro. Zafiro es un diamante. Aquí dice zafiro. ¿Conocen este animal ustedes? Este animal se llama zopilote. Zopilote también inicia con la letra Z. Y hay un animalito que nos pica y que provoca la enfermedad del dengue. ¿Cómo se llama este animal? Zancudo. Y zancudo también inicia con la letra Z. Entonces repetimos las palabras que tenemos con la letra Z. Zoe, zapato, zanahoria, zoológico, zorro, zapatero, zafiro, zofilote y zancudo. Todas estas palabras que hemos leído en este día comienzan con la letra Z. Recuerden, la letra Z mayúscula es más grande y la letra Z minúscula es más pequeña. ¿Cómo hacemos la letra Z? Recuerden, una línea horizontal, una línea inclinada y otra línea horizontal. La Z es la última letra del abecedario. Entonces, con la letra Z completamos todo nuestro abecedario. Vamos entonces ahora a trabajar en la mesa de trabajo. Al igual que ayer, vamos a trabajar ya sea en harina, arroz, acerrín, arena, en cualquier material que tuviéramos en casa. Repasando nuevamente la letra Z. Una línea horizontal, una línea inclinada y una línea horizontal. Z minúscula, una línea horizontal, una línea inclinada y una línea horizontal. Vamos a seguir repitiendo el ejercicio una vez más. Una línea horizontal, una línea inclinada, una línea horizontal. Esto lo hacemos para poder ir trazando la letra Z. Muy bien. Ahora, siempre con ayuda de un adulto, vamos a conseguir una hoja de papel y vamos a dibujar con nuestro dedo la letra Z. Lo podemos hacer con pintura de dedo o témpera o si no tenemos, con material de casa como el café con agua. Utilizamos nuestro dedo para dibujar la letra Z. Miren. Si pudiéramos conseguir la pintura de dedo, entonces o témpera lo haríamos con la pintura de dedo o un pincel. También podría ser, miren, una línea horizontal, una línea inclinada, una línea horizontal. A veces no contamos con todos los materiales de este casa, pero es bueno buscar otras opciones o alternativas para poder realizar nuestra actividad. Como ya estamos aprendiendo a hacer la letra Z con nuestro dedito o con nuestra pintura, vamos entonces a pasar a hacerla en un cuaderno también, con un lápiz o en una hoja. Puede ser en un cuaderno de rayas o una hoja en blanco. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a realizar la letra Z. Miren. Vamos a hacer el trazo de la letra Z hasta que nuestra página esté completa. Esta va a ser la actividad que vamos a realizar este día de la letra Z. Espero se hayan divertido con este trabajo que hemos realizado y que hayamos aprendido a trazar nuestra letra Z.